La Quinta Monasterio en el Valle de Guadalupe de México nos trae su Merlot. 12 meses de añejamiento en barricas francesas y americanas. Podemos ver un color rubí muy intenso con tonos violetas y una nariz intensa con aromas a eucalipto, chocolate, fresas, caramelo y café. Y para darles de estructura vigorosa, una acidez muy firme, tapizado de excelentes taninos. Lo recomendamos con guisos de cortero, carne de res y sabores ahumados.